Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda aquí su amigo Marco de este canal Metal Dream. Como siempre espero que se encuentren muy bien y como en todos los videos también les agradezco mucho que se estén tomando el tiempo de ver este video y todo lo demás que hay en el canal. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, pues te invito a que te des una vuelta por el canal y si algo te gusta, pues te suscribas, des like, comentes, compartas, actives esa campana de notificaciones para que no te pierdas cuando sale un nuevo video. Y pues bueno amigos, finalmente salió a la luz el disco del proyecto del señor K.K. Downing. Para hacer un poquito de contexto, el señor K.K. Downing pues fue uno de los miembros fundadores de la legendaria banda Judas Priest y que pues bueno, ya hace 10 años él dejó esta agrupación ahí en algunos dimes y diretes que dicen que él, él dice que a él lo corrieron, la banda dice que él se fue. Pero bueno, total que él ya ahorita hizo su proyecto, hizo su banda llamada K.K. Priest que publica su álbum debut llamado Sermons of the Sinner. Este álbum cuenta con la presencia también del señor Tim Ripper Owens en las vocales quien también fue vocalista de Judas Priest en la época que Rob Halford abandonó la banda. Entonces bueno, ahora sí que es nada más para dar un poquito de contexto. Pero bueno, este álbum consta de 10 tracks, tiene una duración de 50 minutos y el sello discográfico es EX1 Records. Y pues bueno, este es un álbum definitivamente heavy metal, plagado de heavy metal y que pues al estar o ser un proyecto del señor K.K. Downing pues se nos viene a la mente Judas Priest o siempre vamos a hacer como que una comparación con esta banda, ¿no? Y pues bueno, como les decía, definitivamente es heavy metal, heavy metal puro, pero este álbum supieron llevarlo de una manera a mi gusto buena porque comienza con unos tracks bastante rápidos, bastante pesados, un heavy metal moderno para después entrar en una parte emulando un heavy metal más clásico, más como que de esa época ochentera, recordándonos a un Judas Priest de esa época y para finalmente terminar con un heavy metal combinando las dos cosas que les comento, ¿no? O sea, algún heavy metal fuerte, potente, con un poco más clásico. Entonces es un álbum bueno, tiene mucha versatilidad. La voz del señor Tim Ripper Owen se escucha idéntica como cuando cantaba en Judas Priest y pues bueno, hay un comentario muy a manera personal que de verdad, si Judas Priest hubiera sonado como suena este disco en la época que no estuvo Ralph Halford, si por ejemplo el disco Jugulator y el Demolition hubieran sonado a esto, yo estoy seguro que Ralph Halford tal vez no hubiera regresado a Judas Priest, ¿eh? Judas Priest hubiera seguido una muy buena línea y pues bueno, la historia sería diferente, pero bueno, no fue así y ya tenemos este disco de K.K. Priest, The Sermons of the Sinner, que bueno, como en todos los videos ya saben que les comento qué me parece cada track y pues vamos a comenzar. El track número uno, Incarnation. Esta canción simplemente es un intro, un speech, ahí con una voz medio siniestra dándole la bienvenida a lo que va a ser este disco. Para tener el track número dos, Hellfire Thunderbolt. Esta canción es un heavy metal con mucha potencia, mucha fuerza, en algunas partes la canción se vuelve un poco más melódica y pues bueno, la velocidad es moderada, pero la batería le da cierta potencia, le da cierto cuerpo a la canción para que se escuche también agresiva en ciertos momentos, ¿no? Ahora sí que para iniciar el álbum aquí vamos muy bien. Luego tenemos el track número tres, Sermons of the Sinner, que es el homónimo del título del álbum y pues bueno, aquí tenemos de inicio una batería trepidante que nos está indicando qué es lo que se nos viene y pues es una canción totalmente pesada, muy rápida, tiene más brutalidad y pues bueno, aquí las vocales del señor Tim Ripper Owens son excepcionales, los agudos al máximo. Esta canción la canta acá con puro agudo y pues bueno, así que el trabajo del bajo aquí también es muy sobresaliente, me agrada mucho cómo se escucha ese bajo y pues bueno, después de los solos de guitarra, la canción baja un poco de intensidad, tiene una gran armonía y melodiosidad, perdón, y pues bueno, ahora sí que es una canción bastante completa. Para mi gusto esta es la canción del álbum, o sea, es de las mejores o la mejor del álbum, que tiene muy buenas canciones, pero para mí esta es la mejor. Luego tenemos el track número cuatro, Sacerdote y Diablo. Bueno, aquí tiene el título en español, la canción, y pues bueno, este es un heavy metal rápido, tiene ahí un toque medio siniestro, medio oscuro, la canción es pesada, armoniosa, en algunos intervalos la batería es mucho más salvaje, más potente y que hasta hace retumbar este track, ¿no? Y pues bueno, los cambios en los tonos de voz son bastante buenos, de repente es al voz normal o moderada y en algunos gritos alaridos muy agudos. Buena canción también esta de Sacerdote y Diablo. Luego tenemos el track número cinco, Raise Your Fist. Aquí es lo que tenemos, lo que les comentaba, el disco cambia ya la manera de la interpretación de las canciones y esta canción es un heavy metal con un sonido muy clásico, muy clásico, muy rockera, tiene unos coros que están preparados totalmente para cuando en directo toquen esta canción, pues ser entonadas. Y pues bueno, así que las guitarras son súper melódicas, a mí en cierto aspecto me recuerda esa época de K.K. Downing y Judas Priest en los años ochentas. Luego tenemos el track número seis, Brothers of the Road. Aquí tenemos también otro heavy metal con un sonido muy clásico, con ciertos toques hasta como hard rock. Y pues bueno, esta canción yo así me la imagino, siento que es como ideal para subirte a tu moto e irte en la carretera y olvidar todo lo que dejas por detrás. Muy buen track. Luego tenemos el track número siete, Metal, True and True. Esta canción tiene un inicio épico que por un momento hasta emula un sonido así medio power, así lo siento, pero después se converge en un heavy metal de velocidad media-baja que tiene un ritmo más también como para concierto donde invitas a la gente a, pues no sé, a brincar, a mover la cabeza, a entonar, a cantar. Y pues bueno, ahora sí que en la parte de los solos esta canción sube más de intensidad y pues nos da unos solos bastante virtuosos y tiene hasta un cierto toque medio progresivo en una parte y unas ondas medio progres. Y pues bueno, ahora sí que todo esto lo pueden englobar en esta canción ya que esta melodía dura un poco más de ocho minutos. Muy buen track, buen track. Luego tenemos el track número ocho, Wild and Free. Aquí tenemos un heavy metal rápido, muy alegre, con una melódica que te contagia mucha energía. Esta canción es como de mucha energía. Y la interacción que tienen las guitarras en un solo muy breve es bastante genial. Muy buena esa interacción entre las guitarras. Y pues bueno, ahora sí que también esta canción tiene esa fórmula para ser manejada en concierto. Cuando interactuó con el público, ya cuando la escuchen ya se darán cuenta por qué, pero esta canción también es con esa fórmula para poder interactuar con la gente en vivo. Luego tenemos el track número nueve, Hail for the Priest. Aquí tenemos un inicio muy relajado, introduciéndonos en un ambiente como tipo ceremonia religiosa, pero después tiene una explosividad total, donde es un heavy metal muy rápido, muy potente, muy ruidosa esta canción, es bastante retumbante. Y pues bueno, así que aquí los ruidosos gritos del señor Tim Ripper Owens también están a tope. Muy, muy, muy buen track también. Y terminamos con Return of the Sentinel. Esta canción es un heavy metal que combina los sonidos de un heavy metal clásico con uno más moderno. Es de velocidad media. Tiene un ritmo muy rockero, de esas que te incita a mover tu cabeza. A los que tenemos todavía un poquito de cabello, pues movemos un poco el cabello. Y pues bueno, así que... Ahora sí que esta canción en la parte... Después de la parte intermedia baja totalmente su intensidad y se transforma en una melodía totalmente con guitarras acústicas, una atmósfera muy dramática y pues muy relajante. Esta canción termina de una manera muy relajante, acompañada de la voz del señor Tim Ripper Owens, así haciendo unos gritos agudos muy, muy, muy bien, haciendo muy buenos matices entre los gritos, ¿no? Entonces, bueno, aquí termina este álbum llamado Sermons of the Sinner del grupo llamado K.K. Priest, que como ya les comenté, pues es el proyecto del señor K.K. Dowling. Y que pues bueno, del 0 al 10 yo a este álbum le doy un 9. Es un buen álbum, es un buen álbum debut, que digo, debut de un artista que ya tiene muchos, muchos años dentro de la escena, que ya tiene la fórmula, ya sabe cómo hacerlo. Pero bueno, la verdad es que suena muy bien. Si tú lo comparas con Judas Priest, pues sí, sí tiene cierta similitud. Ahora sí que será como un comentario que alguna vez ahí me hicieron en el canal que decía que es como comerte unos tacos, pero te vas a otro puesto, ¿no? O sea, pides de los mismos tacos, pero de otro puesto. Digamos que es algo parecido, pero estos son unos tacos que tienen buen sabor, dejan muy buen sabor de boca. A mí me gustó el disco y nada más, como les decía mi comentario, o si Judas Priest en la época del Demolition y del Jubilator hubieran sonado como este disco, tal vez Rob Halford, como les decía, ni hubiera regresado. Pero bueno, se quedan hubieras y pues son así que simplemente son suposiciones mías y mi comentario. Pues bueno amigos, será todo por este video. Muchas gracias por haber llegado hasta esas alturas. Espero les haya gustado. Ya saben, comenten, compartan, den like, dislike, suscríbanse y pues vamos a ser cada vez más grande el canal. Ya estamos por llegar a los 800 suscriptores y pues bueno, muchas gracias por todo amigos. Larga vida al metal, cuídense mucho. Saludos a todos. Bye, bye, bye. Bye, bye.